17 días sin Loa. En instantes, más rastrillajes. Lo tenemos a Alejandro Ledesma allí en el lugar. Ale, querido, buen día, tempranito, ya acá en la pantalla de Crónica. ¿Rastrillajes que se están dando ahora, ya en este momento? Leo, buen día, contarte que sí. Ahí estamos, con Ale, a ver si lo escuchamos a Ale. Estamos en vivo, estamos directamente desde Corrientes, ya en este momento, desde muy temprano, las fuerzas, claramente fuerzas federales, ya están actuando en nuevos rastrillajes. Y esto es lo duro y también lo contundente que decir, es que están buscando el cuerpo de Loan. No se lo busca Loan con vida en estos lugares. Se lo busca con la posibilidad de que haya sido motivo de descarte, perdón que lo diga de esta forma, pero es la realidad, motivo de descarte en algún descampado. Ale, a ver ahora si nos escuchás. Ale, ya volvemos con Ale. Sí. Le pregunto a Ema, 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 que el rastrillaje en el día de ayer y en el día de hoy apunten directamente a buscar, según la declaración de la Udelina, el cuerpo de Loan, eso significa que la investigación sobre trata de personas que era totalmente excluida, ahora vamos a buscar el cuerpo y nos quedamos con esta teoría, no investigamos más todo lo que veníamos durante, o es todo junto, Ema, te pregunto. No, a ver, esto es todo junto, ¿por qué? Porque estos rastrillajes aún vienen de unas medidas que tomó el Juzgado Federal ya hace días, parte de la investigación. Todavía están analizando la declaración de la Udelina, más allá que nosotros, obviamente, accedimos a algunas frases de ella, se están analizando bien y para buscar, ¿en qué lugares buscan? Bueno, estos ya venían pactados con anterioridad a estos rastrillajes. Es más, ayer llegaron más de 300 agentes federales a corrientes para... Y hoy llegaban más, ¿no? Bueno, por eso sí, porque iban a hacer un mega rastrillaje en todo el 9 de julio, y sobre todo en los campos. A ver, se está intensificando este procedimiento, este operativo, vemos también con drones, colaboración de la policía bonaerense. ¿El trabajo es conjunto o lo excluye en el Juzgado Provincial a no hacer el rastrillaje? No, no, ahora tiene toda la competencia de la Justicia Federal quien ordena a la Fuerza Federal, ya sea Prefectura, Gendarmería de Policía Federal, con todos los recursos. ¿Quiénes colaboran en esa búsqueda que la manda, que está a cargo de la Policía Federal en este caso, con su mayor cantidad de agentes? ¿Piden la colaboración de quién? De la Policía Bonaerense. ¿Por qué? Porque ya la Justicia Federal separó a la Policía de Corrientes de la investigación. Que suele pasar, ¿no? Sí, pero se tardó bastante. ¿Por qué? Recordemos que la Justicia Provincial se declaró incompetente, chicos. No, sí, no. La Justicia Federal solamente llegó y los corrió. Dijo, no, esto ya es una cuestión de trata de personas, a nosotros no nos corresponde, es una cuestión federal. Ahí termina aterrizando la Justicia Federal. Sí, pero ellos seguían con la colaboración en varios rastrillajes o varios procedimientos de la Policía de Corrientes. Una vez que ven que, bueno, Maciel, que era parte miembro de esa policía, está involucrado, lo que decían es separarla totalmente de todos los procedimientos, ¿sí? Que solo estén a cargo de la Policía Federal, de la Gendarmería y Prefectura, y pedida colaboración de otras fuerzas. ¿Qué otras fuerzas pidieron la colaboración de la Policía Bonaerense? ¿Con qué? Con tecnología, cuatro drones, un sistema nuevo, ¿no? La tecnología de última que está llegando es de la Policía Bonaerense. Sí. Por lo menos lo que se está viendo en la gran cantidad. Quiero preguntarle a Silvina, ante una declaración de tanto peso como la de la Udelina, que ella misma dice, lo chocaron, hace 16 días, no dije nada, lo digo ahora, inconsistencias, me dijeron que lo estoraron al hospital, después lo enterraron, ya cuando vos decís, me dijeron que lo estoraron al hospital, lo enterraron, ya si lo estoraron al hospital y mueren en el hospital, no lo sacás del hospital. Exactamente. No lo sacás del hospital. Es un punto, pero chicos, o sea, esto rosa lo ridículo. La declaración rosa lo ridículo. Pero yo quiero preguntarle a Silvina, no lo dejás, al edema no lo estábamos escuchando recién, no sé si ya está. Porque no lo escuchamos, chicos. Ahora sí, ahora sí, pero quiero dejar esta pregunta abierta. Sí. ¿No la dejás detenida a la Udelina? Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente, pero lo que pasa es que como ustedes bien dicen, esto ya es competencia federal. Si ella declaró en el puer ordinario, lo que tienen que hacer es inmediatamente llamarla a declarar en forma testimonial para saber, para que luego eso sea válido como falso testimonio. Sería lo que haría la justicia federal, Benito. Perfecto. Tomamos contacto con Alejandro Ledesma, nuestro compañero trabajando en el lugar. Rastrillajes. Ale, te escuchamos. Bueno, seguimos sin escucharlo, Ale. Seguimos sin escucharlo, Ale Ledesma. Vamos, vamos y venimos, vamos y venimos. Y lamentablemente no lo podemos escuchar. Se vamos a estar contactando. Se están volviendo. Es inminente también, Emma. A ver, a ver, Ale. Habló nuestro compañero, Emma. Es inminente. A Emma, sí. Es inminente. El rastrillaje comenzará hasta ahora ayer. ¿Cuántas horas de rastrillaje? Ocho. Aproximadamente, 19 horas cortaron el operativo. Ayer hubo varios operativos. Sí, primero hubo un operativo en un taller mecánico, sí, de la ciudad de Bellavista, ahí muy cercana a la localidad de Nuevo de Julio, donde indicaban que había una camioneta que era propiedad de Maciel del comisario. Bueno, esa camioneta no se encontró y se citó a declarar a los dos mecánicos que estaban en el lugar. Para que declaren lo que buscaban era un teléfono celular y, obviamente, hacer las pericias en esa camioneta. Ahora, ¿cómo hace el problema igual? Perdón. Si sabía, nosotros lo teníamos a Ortiz y a Ledesma trabajando en Corrientes, y nos dijeron, che, están yendo rumbo al taller mecánico para buscar un vehículo que sería de Maciel. ¿Se la cantaste? O sea, todo el mundo se enteró una hora antes de que lleguen al taller que iban a ir a ese taller. Entonces, ¿con qué seriedad estamos hablando de una investigación? Claro, lo pueden limpiar. Claro. Lo pueden limpiar tranquilamente. Mirá que están yendo para allá, sacá la camioneta, sacá la del lugar, porque la verdad que no puede complicar a todos. Y mucho antes, digo, porque está detenido ya hace más de una semana. Mira, esa camioneta estaría... Yo, si soy mecánico, lo pongo directamente en la puerta o la entrego y decís, bueno, mirá, esta camioneta es del comisario. Me compromete tener esta camioneta acá. Me compromete, claro. Ahora bien, pero ese fue uno de los primeros procedimientos de la jornada de ayer. Otro, y el más importante, se centró en un basural, en un basural municipal, ¿sí? Donde se rastrilló con efectivos, con canes, y también con estos drones que decíamos de última generación. Ahora, hipótesis, pregunto. Imaginemos lo siguiente, Loan fue raptado, lo querían para la venta, trata de personas. Imaginemos, terreno de la hipótesis. De pronto lo que dice la Udelina de fue atropellado y está enterrado. Esto es para que, esperemos que no sea así, se apareciera el cuerpito de Loan. ¿Es para que tengan una pena menor? Es clarísimo. Es clarísimo, Fabio, porque entonces, si se confirma que fuera, o termina la justicia diciendo, fue un accidente, ¿es un homicidio culposo? ¿Tres años de prisión como máximo? ¿Es así o no es así, Silvina? No. No es así, no es así, Silvina, Fabio. No, o sea, yo tengo una mirada mucho más extremista de este tema. Me parece que si hubiera sido un lamentable accidente, nadie se expondría a tener una pena en expectativa de cadena perpetua. Podrían haberlo informado inmediatamente, podrían haber mostrado que buscaron ayuda para solucionar el inconveniente fortuito que nadie buscó. Entonces, me parece que si ese fue el resultado final, hipótesis, que sigo a la hipótesis. Eso está claro, eso está claro, pero lo que dice Fabio es que es un intento claramente de desviar la atención cuando la atención sería otra. Lo tenemos a Ledesman Corrientes, ahora sí, a ver, Ale. Hola, Leo, buen día. Más de 300 efectivos de diferentes fuerzas federales que están presentes aquí, en este preciso instante, en el Algarrobal, en el ingreso al Algarrobal. A ver, se está trabajando después de más de 15 días, nuevamente en el punto cero. Pero en este caso, el escenario es copado por las fuerzas federales. Las tres fuerzas federales están trabajando, realizando diferentes tareas. Podemos observar a Gendarmería, que está rastrillando, está peinando la zona desde la máquina hacia el interior del campo. También la cobertura de la policía federal de la prefectura que se ha llegado con no menos de 20, 30 móviles y un grupo importante de efectivos, como así también la policía de Buenos Aires con la división de dólares, que ya están trabajando en el interior de este lugar. Bien, Ale, excelente trabajo. Primero felicitar a todos nuestros compañeros que estuvieron desde el día cero en el lugar con la investigación de este caso, LOAN. Y yo, a ver, 300 efectivos federales están trabajando en la zona. ¿Qué resultados arrojaron el día de ayer? Porque prácticamente también fue un operativo muy, pero muy intenso. ¿Y qué arrojó el rastrillaje del día de ayer? Si nos podés contar, si sabés de algo, Alejandro, como para decir, bueno, hoy también seguimos con un operativo muy importante con tantos efectivos federales trabajando en la zona. Se corrieron de la zona, van por el mismo lugar. Contanos un poquito ese panorama para entender la magnitud, ¿no?, de este rastrillaje. Claro, comentarles, comentarles que ayer se realizaron rastrillajes por parte de las fuerzas federales en el basural, por ejemplo, en el basural de la ciudad de Nueva de Julio, un lugar que no se había trabajado. ¿Sí? Todo esto tiene que ver, obviamente, con las declaraciones que había efectuado la humedad, la tía de LOAN, quien dijo que, a ver, no murió producto de un accidente de tránsito cuando Victoria y Carlos Pérez nos chocaron. Buscaron ocultar el cuerpo y que, de pronto, no se iban a acordar dónde lo habían estado porque estaban borrachos. Bien, a ver, Ale, ahí estamos con Ale. Y yo quiero ir a ese punto y quiero volver con Fabio porque esta cuestión de desviar la atención y decir, che, miren que fue un accidente, claramente está, la sensación es que fue mandada la Udelina a decir eso para tratar de desviar la atención de una investigación que iba claramente por otro lado. Porque el foco de la investigación era por posibilidad de trata de personas. Entonces, los detenidos eran por esto. Aparece de la nada la Udelina, después de hablar ante todos los medios y dice lo que dice, realmente esto es gravísimo, por eso la justicia, pase lo que pase, tiene que empezar a hacer foco por qué la Udelina dijo lo que dijo en este tiempo, por qué están detenidos, no desviar absolutamente nada. Pase lo que pase, reitero, ahí lo tenemos a Alejandro en vivo con el rastrillaje. Pero no hay que dejar pasar lo de la Udelina, no hay que dejarlo pasar porque es un intento claro de desviar la atención de todos. Es clarísimo. En base a esto, a mí lo que me hace acordar es al caso María Marta García Belsunzo, en el cual todos empezaban a tirar la bola, de hecho iban deteniendo a distintos familiares porque unos acusaban a otros, decían, pasó esto. En ese caso ya estaba, obviamente, encontrado el cuerpo, ¿no? Pero digo, ese modus operandi de ir tirándose la pelota para ir desviando, y fijémonos lo que tardó en llegar a una sentencia a esa causa. A ver, Ale, ¿qué está pasando? Sí, va llegando el agente de la división de la policía de la provincia de Buenos Aires. También podemos observar, y esto sí les comento, es la primera vez que podemos ver la cooperación de la Policía Federal con los helicópteros de la Policía Federal, los H12 y H14 que están presentes aquí en la zona, también prestando colaboración. A ver, vamos a tratar, si se puede, de observar la imagen de uno de ellos. Ahí está, mira. Estos están puestos a iniciar la tarea de rastrillaje, pero desde el aire. Igual, Ale, perdón, no, claro, ahí están por salir los drones. Eso es en vivo, eso es en vivo, eso es en vivo. Igual, yo veo tres personas, y si vos lanzás un rastrillaje a un campo tan grande, que vayan de a tres caminando, ¿qué quiere que te diga? No me da la sensación de que pueden encontrar cualquier cosa que pueda ser un poco oculta, ¿no? Si la encontrás medio como que es de casualidad, Ale. A ver, uno lo que observa, y vamos a tratar de hacerles llegar las imágenes de los efectivos de la Gendarmería Nacional que ya están trabajando en terreno. Nosotros podemos visualizar desde aquí un grupo de no menos de 100 infantes, 100 gendarmes que están desplegados a no más de un metro y medio uno de otro que van caminando, caminando a lo largo de este extenso campo que obviamente está copado de matorrales, copado de mucho monte. Uno observa las tareas que van llevando adelante. Nosotros tratamos de ofrecerles a ustedes el material a la distancia, podrán observar incluso el punto cero, la base que han conformado, allí incluso desde el ingreso de un patrullero de la Gendarmería, esta posta que está cubierta por efectivos de la Policía Federal, pero todos colaboran, las tres fuerzas colaborando en este momento entre sí con el objetivo de hallar a los... Bien, algo que llamó poderosamente la atención en la declaración de la Audilina Ser, se acuerda, en ese relato majestuoso, porque ni, no sé cuánto Interantino se animó a tanto. No, terrible. Terrible. Ahora, en esa declaración de la Audilina se acuerda de todo, pero no se acuerda aproximadamente dónde puede estar el cuerpito de Logan, porque ella ya desaparece del escenario. ¿Por qué le cuentan supuestamente? Porque no sabe... Claro. ¿Le cuentan dónde? Claro. ¿Le cuentan dónde? Dice, está en el monte, claro. Está en el monte, pero ¿dónde? Cerca del Naranjal, cerca de, no sé, el basural, en el basural, no se acuerda. Y creo, dice ella, que María Victoria y Carlos tampoco se acordarán porque estaban borrachos. Entonces, es todo embarrar, es todo como para abrir... Muchas salistas, te escuchamos, sale, muchas salistas para ver dónde está... Hasta ahora, el móvil de la investigación, chicos, no es claro, nunca fue claro. El móvil concreto, no, estamos buscando, sí, pero, ¿qué lo estamos buscando? Lo que pasa, Verito, cuando todo se dirigía a la trata de personas, cuando la Audilina va a declarar y todo el mundo esperaba que la Audilina diga, che, miren, sí, o se lo llevó tal persona, o no sé nada, porque lo más lógico era que diga la Audilina, miren, la verdad que yo andé en el OCB, quedó acá y después desapareció. Eso era lo más lógico de la declaración. Aparece esto. Primero, trasladada a la Audilina, Ale, ayúdame vos, porque vos estuviste en el lugar donde la trasladaban a la Audilina, una mujer de unos recursos recontra escasos, trasladada en un auto de altísimo porte con un abogado defensor que es íntimo amigo del gobernador, que lo manda, que lo lleva a Corrientes Capital en lugar de llevarlo a Goya, que le quedaba mucho más cerca, que declara ante la justicia provincial, cuando en realidad quien tiene la competencia y después de eso sale el gobernador a decir, estamos al borde de poder descubrir qué pasó con Loan. Que ahí ya se violó el secreto de Sumario. Aparte, si bien no dice nada, termina diciendo una declaración y aparte que se termina conociendo toda la declaración de la Audilina. Eso es lo más grave de todo esto. Sí, tampoco declaró sobre el fiscal que tomó la causa en un principio, sino que parecería que esperó que cambiara el turno de la fiscalía para poder declarar con otro fiscal. Y por eso es ahora. Y por eso es ahora. Habría que ver en qué momento cambiaban los turnos. No es menor eso, pensando que en otros casos anteriores, obviamente llegando a extremos graves, pero por ejemplo, pienso en el caso de María Soledad en Catamarca o el doble equivalente de la Arsena en Salteo del Estero, terminaron con los gobiernos provinciales por culpa de los malos manejos en casos particulares como este, ¿no? Sí. Ale, quiero volver con vos. Cecilia en caso de Chaco. Bien, Emma. Ale, vuelvo con vos y te quiero preguntar qué pistas, vos que estás trabajando en el lugar, pero excelente trabajo, qué pistas certeras se manejan o se barajan ahí, qué pudiste escuchar en off the record de las pistas certeras que se manejan para hoy encabezar este nuevo rastrizaje con 300 efectivos policiales, efectivos federales. Debo confesar, Vero, que lo que se busca, lamentablemente, no es lo que todos anhelamos, conceder, de encontrar algo más con vida. Si se están realizando estas tareas y con los elementos con los que se están trabajando es porque se está buscando un cuerpo. Desde ayer se busca un cuerpo. Incluso pudimos observar en diferentes lugares donde se produjeron rastrizajes que están trabajando con perros RH, los famosos perros que buscan restos humanos. Sí. Comentarles también de que aquí por la tarea que uno observa que están realizando los infantes de diferentes fuerzas, reitero esto, y van metro a metro analizando territorio, es porque están buscando de pronto tierra removida. Verde, en esta intensidad, en esta inmensidad de terreno, ver, en este amplio lugar, sí, de pronto, no está por allí, lamentablemente, el cuerpo de Lohan o los restos de Lohan. Tenemos que decir que, Ale, que, y reafirmando esto que vos decís, la justicia en este momento no busca a Lohan con vida, la justicia busca el cuerpo de Lohan. Así es. A esta hora de la mañana y por lo que uno observa y el despliegue que se está realizando es que se está buscando un cuerpo. Lamentablemente, tenemos que dar la peor de las noticias, pero, todo el despliegue que están realizando las diferentes fuerzas federales acompañadas de la policía de la provincia de Buenos Aires con esta división de drones, tiene que ver justamente con la búsqueda de un cuerpo, de un cadáver. Ale, ¿qué posibilidades hay que la familia, hablo de la mamá y del papá, estén presentes hoy en el día en el rastrillaje? ¿Es posible o no? A ver, todo puede ser, esto es minuto a minuto, y no olvidemos de algo que de pronto las autoridades que entienden en la causa hoy, autoridades federales, van a buscar recrear el momento del accidente, ¿dónde pudo haber sido el accidente? porque tampoco eso está claro, la Udilina, a ver, en esa información que brinda a la justicia provincial, dice, bueno, sí fue un accidente, pero no recuerdo dónde, y por poco dice, no recuerdo ni cuándo. Es verdad. Ale, digo, y quiero sumar también a este momento, quiero sumar también a este momento a Ema, porque acá la gran duda, la gran duda es que todo lo que se está dando es buscando el cuerpo, pero basado en la declaración de la Udilina, porque antes no buscaban un cuerpo, antes lo que buscaban eran todos los operativos para ver la red de trate y demás. Ahora se busca un cuerpo basado en la declaración de la Udilina. La pregunta es, ¿se busca porque se cree en la declaración de la Udilina y entonces dice, che, acá va a estar el cuerpo o la justicia federal, como ya se está analizando mucho, dice, buscamos por todos lados, no dejamos un solo sector sin rastrillar para que la declaración de la Udilina se caiga, se caiga y que en medio de esa caída de la declaración termine quedando involucrada la Udilina claramente con una causa federal como partícipe también de todo esto y además más hundida aún la justicia provincial. Pero en un minuto me respondas, ¿puede ser Ema? Perfecto. ¿Vamos a una pausa? Hacemos un breve corte, así, chiquitos, ya volvemos.